Mátame, ódiame, despréciame, pero no voy a olvidarte Si te vas, mi amor, ya no habrá para mí felicidad Si te vas, mi amor, ya no quisiera vivir un minuto más Si te vas, mi amor, me dejaría una herida mortal Si te pierdo, mi amor, pierdo mi vida, no sé lo que hagas Mátame, ódiame, despréciame, pero no voy a dejar tu amor Mátame, ódiame, humíllame, y aunque tú quieras yo no voy a renunciar a tu amor Mátame, ódiame, despréciame, pero no voy a dejar tu amor Y es que sin ti no hay nada en especial Es que sin ti no hay alegría Si solo a ti te puedo amar Si te vas, mi amor, ya no habrá para mí felicidad Si te vas mi amor, ya no quisiera vivir un minuto más Si te vas mi amor, me dejaría una herida amor Si te pierdo mi amor, pierdo mi vida, no sé lo que haga Mátame, ódiame, despréciame, pero no voy a dejar tu amor Mátame, ódiame, humíllame, y aunque tú quieras yo no voy a renunciar a tu amor Mátame, ódiame, despréciame, pero no voy a dejar tu amor Y es que sin ti no hay nada en especial, es que sin ti no hay alegría Si solo a ti te puedo amar Mátame, ódiame, despréciame Pero no voy a dejar tu amor Mátame, ódiame, humíllame, y aunque tú quieras yo no voy a renunciar a tu amor Mátame, ódiame, despréciame, pero no voy a dejar tu amor Y es que sin ti no hay nada en especial, es que sin ti no hay alegría Si solo a ti te puedo amar